¡Hola! Bienvenidos al Arca de Maiden. Vamos a seguir con la segunda parte del trabajo que habíamos realizado, las rosas modeladas a mano, sin cortantes. Entonces, lo que vamos a necesitar son estos materiales para hacer este trabajo. Acá estamos restaurando todo lo que serían los frascos que tenemos en casa, o botellas también. Tenemos las hojitas que habíamos realizado la clase anterior, que están acá, ya casi secas. Después tenemos estos que se hacen en porcelana, que son lagrimitas que le damos forma, en otra oportunidad lo voy a realizar, lo que pasa es que ahora vamos a tener mucho trabajo. Entonces, tenemos las rositas ya pintadas, hechas, y esto que son unas hojitas pintadas de blanco. Estos son los accesorios que vamos a agregarle a la cinta. Lo que hice es cortar una base de tergopol finita de 3 centímetros aproximadamente, envolví con una bolsita de polietileno y le coloqué la cinta por arriba. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos pegar sobre la cinta y no se nos va a pegar a la mesa. Entonces después podemos retirarlo fácilmente de la bolsita. Entonces, colocamos con dos alfileres por detrás y lo tenemos estirado. Tomamos cola vinílica, ¿sí? Y le vamos a colocar arriba de la cinta, ¿sí? De esta manera, ahí, le vamos colocando todo. Y ahora empezamos a decorar. Por ejemplo, le ponemos esta hojita. Si ven que no pega porque está seco, lo pueden trabajar con silicona líquida también. Pero no con algo, con un pegamento que sea rígido, ¿sí? La cola vinílica en la cinta, lo que tiene, por eso que ahora se me va a hacer medio dificultoso porque se va a entrar a mover, es porque es flexible. Entonces después lo podemos adaptar a cualquier frasco la cinta y no vamos a tener ningún problema. ¿Ven estas hojitas que hicimos? ¡Qué transparente que queda! Están re lindas. Entonces, vamos a ir decorándolo a gusto de cada una, haciéndolos las aplicaciones de estos elementos, ¿ven? Y ahí lo vamos a ir pegando. Bueno, una vez que pegamos todo, todas las florcitas, como a uno le gusta, ir armando un buquete, siempre recuerden arriba de la cinta ponerle cola vinílica. Entonces, empezamos a colocarle diferentes elementos. En este caso yo elegí estas hojitas, pueden ser perlitas, pueden ser pistilos, el lecho plumoso, pero que esté plastificado, ¿sí? En otra oportunidad voy a plastificar el lecho, así ustedes lo tienen guardado para hacer estos trabajos así de armado de flores. Entonces, ¿ven? Y ahí vamos decorando todo a gusto, vamos recortando. Una vez que esto está seco, ¿qué hacemos? Lo vamos a poder pegar en el frasco. No pegar, simplemente es atarlo a algún frasco, ¿sí? ¿Ven? Esto está suelto. ¿Ven? Lo desatan y lo ponen en cualquier frasco o botella que ustedes quieran decorar. ¿Sí? Este craquelado. Bueno, van a ver, por ahí muchos lo saben hacer, pero hay gente que no sabe, entonces, bueno, vamos a hacerlo que es muy fácil. Vamos a tomar, como les dije, limpio con un papelito con alcohol, todo el vidrio, y vamos a empezar a colocarle cola vinílica. La cantidad de cola que ustedes quieren hacer el craquelado, van a experimentarlo cada una. ¿Por qué? Si yo pongo poquita cola vinílica, ¿ven? Y lo voy a pincelar. El craquelado va a ser pequeño y va a ser más traslúcido, se va a poder ver adentro. ¿Sí? Entonces, ponemos la cola vinílica, pincelamos todo. Voy a tomar pintura acrílica, ¿sí? Tiene que ser acrílica, no témpera, ni nada, sino acrílico. Le coloco así y voy a pincelar dándole golpecitos. Como les decía, si queremos más craquelado, más gordito, le tenemos que poner más cantidad de cola vinílica y más cantidad de pintura. ¿Ven? Así. Entonces, para que vean ahora en directo lo más rápido de craquelado, es utilizar un secador de pelo. Entonces, tomamos el secador y van a ver ahora que va a empezar a craquelar. Yo le puse poca cola vinílica, ¿sí? Y, como les decía, cuanto más cola y más acrílico, más va a ser el craquelado como me quedó en el otro frasquito. ¿Ven? ¿Ven cómo va craquelando? Bueno, y eso que le puse, nada, nada de acrílico y nada de cola. Bueno, así es como yo realicé. Una vez que, como les decía, que esté bien seco, vamos a tomar pomada de zapato. En este caso, hay de todos los colores. Yo lo voy a hacer en marroncito. Entonces, lo que vamos a hacer tiene que estar bien seco, ¿sí? Acuérdense, que por ahí se me llega a levantar, es porque habrá alguna partecita que todavía la cola o el acrílico está fresca. Entonces, suavecito, le voy pasando. Yo lo quiero hacer clarito, ¿sí? Le podemos agregar pomada negra también. Entonces, se queda más oscuro. Pero yo quiero que quede algo delicado. BLEM, que es un lustrador de muebles, ¿sí? Puede ser líquido, puede ser en pasta. Entonces, tomamos, en este caso, uno líquido, ¿sí? Le voy a poner en la mesa, porque esto no pasa nada. Un poquitito de... Tomamos el otro extremo de algodón. En este caso, estoy pasándole. Y lo que hacemos es retirar. Y a la vez, le va dando brillo. ¿Ven? Con esto. Si es en arosol, le tiran un poquito a la mesa, mojan, y ya directamente le pasan. Y van sacando el excedente. Entonces, va quedando en las nervaduras. Digamos, como si fuera un tronquito. ¿Ven cómo queda el efecto en este caso? Yo quería que esto se viera. En el otro caso, no. Entonces, le puse mucha cantidad de acrílico. Y mucha cola vinil. Pero, ¿ven? Así quedaría. Entonces, lo que está dentro, se puede llegar a ver. Por eso hice la mitad. Bueno, yo quería comentarle todo cómo realicé este trabajo. Y, bueno, así lo pueden hacer completo para las fiestas que se acercan, aunque sea en familia íntima. Pueden realizar esto, decorar las mesas o hacer regalitos con caramelo adentro. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Y si te ha gustado, dale un me gusta. Un beso grande y nos vemos en el próximo video.